Me miras de interés, me amasas y no siento dudas Te digo lo que siento, mi tiempo es y que termina todo Siempre tiene razón Y de donde siempre me aprendes y de allá Te amé los dedos, así que corre, corre, corre corazón Pero tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Y en mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre lo diré sabrás La justicia y la verdad era igual Ya viví ese serenado y con mucha pena pedí dolor Mi dolor, ni lo que podía Pero media puerta se quemó Mi corazón, ni lo que podía Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que en mis lágrimas jamás te voy a dar Y en mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre lo diré sabrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!